En la Ciudad Museo del Mar Caribe, los cantos, la artesanía, la historia y tradiciones protagonizaron las celebraciones de los 510 años de la Fundación de la Villa. Con una variada programación cultural, la ciudad se pintó de fiesta al coincidir con la edición 51 de la Semana de la Cultura del sureño municipio. La gala fundacional Momento Cumbre de los Festejos contó con la presencia del primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, y fue el preámbulo de esta festividad popular que defiende los escenarios naturales y el espíritu original de la Santísima Trinidad. Al espectáculo asistieron también las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el territorio trinitario, Juan Carlos García Granda, ministro del turismo, y Alpidio Alonso Grau, titular de la cultura cubana. La Plaza 500 expuso lo más selecto del arte popular y el folclor de la Ñeja Villa, con una representación de más de 200 artistas locales y nacionales que pintaron la noche de tradiciones y autenticidad. Como parte de las actividades, por el aniversario 510, fueron inauguradas varias obras que enriquecen la cultura trinitaria, entre las que destacan el mini acuario de peces ornamentales situado en Playa La Boca y el patio Becker, ambas de la empresa Aldava, y la nueva sede de la oficina del conservador de la ciudad y el Valle de los Ingenios. Otro regalo a la villa y su gente fue la presentación del libro Siguiendo el hilo del tiempo de Ediciones Cubanas, primera obra literaria de la reconocida artista de la plástica Judith Vidal Faife. Llegó Trinidad a sus 510 años de fundada, patrimonio cultural de la humanidad desde 1988, ciudad artesanal y creativa del mundo, y una inigualable imagen. Llegó Trinidad a sus 510 años de fundada, patrimonio cultural de la humanidad desde 1988, ciudad artesanal y creativa del mundo, y una enigualable imagen. Llegó Trinidad a sus 510 años de fundada, patrimonio cultural de la humanidad desde 1988, ciudad artesanal y creativa del mundo, y una enigualable imagen.